¿Con qué se puede presentar en la pelea Kentikian ante Mucino? Con rivales muy fuertes. Las mexicanas, vos sabés, que no abandonan así nomás. Pelean hasta lo último, si de ellas depende. Y van en serio en busca de títulos, no es que van a pasear ni a cumplir. Ellas van a querer sacarte lo que vos tenés y bueno, uno tiene que trabajar para eso. Los números, al menos los pergaminos, son positivos porque Mucino viene invicta, al igual que Kentikian, y a priori creemos que puede ser una gran pelea. No, ojalá, ojalá que sea así. Movimientos muy interesantes en lo que fue una exhibición y en la entrada en calor que tuvieron ambas boxeadoras, se la pudo ver de una talla superior a Kentikian, a la mexicana, con un jab muy interesante. Así que esperemos que se dé una gran pelea, teniendo en cuenta que la mexicana no llega con un récord muy abultado, tiene tan solo pocas peleas, 11 peleas, más allá de que esté invicta. Bien, recordemos que en esta velada iba a pelear Brammer, alguien que hace muy poco le ganó al argentino Plotinsky, pero finalmente, a último momento, se cayó esa pelea ante la Catos, el español. Sí, justamente en esta especie de exhibición que siempre hacen los alemanes, muy bien auspiciado por los grandes patrocinantes, las firmas alemanas, se resintió de una molestia en la espalda, tuvo que hacerse análisis a último momento, dos días antes de lo que es esta transmisión internacional, desde Alemania, fue la decisión del equipo de Brammer de no participar de la velada de esta noche. El desconcierto de todo el equipo de la Catos y la gente española que lo maneja a este boxeador. Señoras y señores, Arely Musino se viene para escena. Ahí está la mexicana. Le dicen la ametralladora. Viene invicta. Con diez peleas ganadas. Ya estará resaltando detalles, datos de la mexicana Silvana Carcetti. Ahí sube y se viene. Está en Alemania. Pise Sena la presenta la ragaza. Ya está en el cuadriátero. Su nombre es Arely Musino. Reside en Monterrey, México. Debutó el 7 de febrero del 2008, empatando con Alma Flores Bueno en México. No salió de ese país a disputar ningún combate. Es campeona mexicana del peso mosca. Y su último combate lo llevó a cabo el 23 de marzo del 2010. Y le ganaba a Anaí Torres en decisión unánime. Su récord. Diez victorias. Seis por la vía categórica. Un empate y está invicta. Señoras y señores. Acusó en la balanza 50 kilos 844. Se viene el show. Se encienden las luces. En el Zwerin, Alemania. La Armenia. La que reside ahora en este país. La que sorprende por sus números. Susi Kentikyan. Con la concentración. Que penetra su cuerpo. Se la ve convencida. Se viene para el ring. Últimos metros. Ya la espera la mexicana. Boxeo de primera. Ahí está en escena. Susi. Ragazza me la presenta. Así es. Su nombre de nacimiento es Susana Kentikyan. Nació el 11 de septiembre de 1987 en Yerivan, Armenia. Tiene 22 años y reside en Hamburgo, Alemania. Debutó el 15 de enero del 2005, ganándole por decisión unánime en cuatro asaltos a Iliana Boneva en Magdeburg, Alemania. Se coronó campeona el 16 de febrero del 2007 en Nordheim, AMB Mosca. Ganando por knockout técnico en el noveno asalto a Carolina Álvarez. Lleva 12 defensas consecutivas de la Asociación Mundial de Boxeo. Conquistó el cinturón de la misma división en versión Organización Mundial el 10 de octubre del 2009, tras ganarle en decisión unánime a Julia Sahim en Magdeburg. Su último combate lo realizó el 24 de abril del 2010 y le ganaba en decisión dividida a Nadia Raoui en Hamburgo. Su récord, 27 victorias, 16 por knockout, está invicta y no tiene empates. Acusó en la balanza el límite de la categoría, 50 kilos, 802 gramos. Arrancamos con boxeo femenino, luego se viene Axelep. Llevedep, pelea preliminar por el título del mundo. ¿Y este momento qué siente una boxeadora a minutos de la pelea, Jessica? Bueno, lo mejor, ¿no? Estar ahí, que salga todo, estar tranquila, esperando que suene la campana y empiece el combate. Bueno, tengo en mi retina tu llegada al ring en la última pelea en Wilde. Todo muy festivo, con una murga detrás. ¿A quién no se vio este clima hoy? No, esto es mucho más serio. No tienen alegría. Creo que yo, siempre que me acerco al ring, muestro mi alegría y después hay tiempo para concentrarme y para decir, bueno, acá estoy yo y no te voy a dejar que te lleve lo mío, ¿no? Son situaciones compatibles. Uno puede demostrar felicidad al subir al ring y después concentrarse rápidamente. Tal cual. Creo que uno ya sabe lo que tiene que hacer y, bueno, y después ir resolviendo según la pelea. Habla Jessica Bob, nuestra campeona del mundo. ¡El himno de México! Ya me lo sé, el himno de México. Ya lo escuchaste cuatro veces. Un montón de veces. Y creo que por ahora me parece que también lo voy a volver a escuchar. Lo escuchaste con Diana González, lo escuchaste con Arrasola, con Zamora y con Chávez. Así es. Porque además de estar analizando todo lo que sucede esta tarde con la armenia socio y Kentikian, Jessica nos va a estar contando cómo es su preparación, su puesta a punto en estos pocos días que le quedan para su próxima defensa, que, si bien digo, el 14 de agosto en Sunchales, tenés una cita. Así es. Con la gente de Atilra, que está conmigo siempre y, bueno, hace el evento para que yo defienda acá, en la rutina. Y, bueno, entrenando en el Senar, con mi gente querida del Senar, con las chicas de la selección. Estoy concentrada ahí. Estoy concentrada ahí. Así que, gracias a Mordesi, le mando saludos a toda la gente del Senar, que me trata muy bien. Y, bueno, entrenando con las chicas a par, porque ellas también tienen que viajar. Así que, muy afiladas están ellas. Me están ayudando mucho a mí. Y, porque supuestamente peleamos con una de Estados Unidos, ahora se me cayó la rival, y la rival a confirmar, que en cualquier momento también me van a confirmar. Pero la fecha intacta, el 14 de agosto, en Sunchales. Lo dice Jessica Bob. Pasó el himno mexicano. Ahí está Arely Musino. Ina Mensa y Jürgen Brame. Sí. El protagonista de esta noche, que está ausente. Que adujo un dolor en la espalda. Todo muy dudoso en la previa. Ojalá se encuentren pruebas. Hay mucho enojo en el grupo de trabajo español. Porque la Cato se está en Alemania. Así es. Y tenía la gran posibilidad. Y Brame estuvo en peso también. No podemos hablar de una cuestión de que no llegaba al límite de la categoría. Ahí la vemos a la alemana Inna Mensa. Jessica, ¿ahí encontrás diferencias cuando aguantas con varones y el estar entrenando con las chicas? ¿Qué notas? ¿Qué diferencias encontrás? Bueno, a veces es necesario en el plan de entrenamiento, es entrenar con hombres. Porque podemos afirmar más las manos, más tranquilas. Al menos en mi caso, las chicas es más amateur, es más tocar y me voy, tocar y me voy. Y yo ya no puedo hacer ese trabajo. Si bien hago antes con chicas más pesadas, entonces para afirmar un poquito más. Y cuando hay que trabajar bien en serio, sí, trabajamos con hombres. Pero eso lo decide, bueno, la circunstancia, el momento, Emiliano y Delfino Pérez, que son los que están programándome todo el entrenamiento. Se nos viene la pelea. Hoy tengo dos comentaristas. Silvana Carcetti y la posibilidad de contar con Jessica Bob, que la mira con ganas de pelearla a Kentikian. Ya voy a ir. La tenemos aquí, es como que dice... Vamos a ir. Ya me voy a chocar. Vamos a ir, digo, ¿no, Martín? La vamos a acompañar a Alemania. ¿Llegamos a Silvana? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Cómo que no? ¿Estuve en tu título, en todas las defensas? Obvio. Y vamos a emboscar. Este es Musino, que tiene en el rincón a su padre. ¿Cuál? A Pepe. Padre y entrenador. Ok, ya le arreglaré el camerino. I gave you the rules in the dressing room. La misma diferencia de altura que le llevaba la argentina Carolina Gutiérrez, más o menos. La primera mexicana. Un metro cincuenta y cinco mide Kentikian. Que allí está en escena. Con el pelo un poco más oscuro que de costumbre. Señoras y señores, en juego el título del mundo. Boxeo femenino. La mexicana, todo de negro. Musino. La armenia, dedicada alemana. Nacionalizada alemana. Kentikian. La ametralladora le dicen a la mexicana y empezó a tirar. Y va a tener un trabajo importante, Kentikian, porque lo que está presentando la mexicana es salir a buscar la pelea desde el minuto cero. Oye, era blanca para Kentikian. Es lo que te decía, no vienen a pasear, si no van en busca siempre. Break, 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 break. El primer break. Pautada de Irán. En el boxeo femenino son de dos minutos. Las dos diestras. Empiezan a gritarle derecha, derecha a la mexicana. Boxeo de primera internacional. Ya le pregunto a la ragaza la sensación inicial de la pelea. No está cómoda Kentikian, porque es una de las pocas oportunidades en que una rival ha salido a buscar la pelea al instante, al cuerpo a cuerpo, que no es el mayor fuerte de Kentikian. A ella le gusta penetrar y salir enseguida de la zona de asedio. Jessica, ¿puede ser sorpresa lo que tiene Kentikian? Y sí, está encontrándola, está tratando de ver qué situación puede plantear, porque se está desesperando. Son típicos de mexicanas, ir y tirar desde el primer round hasta el último. Entonces Susi va a tener que ver y acostumbrarse a eso. El Susi, Susi que aparece en Alemania, gritando por Kentikian. Diez finales. Cuando aparece ya en el primer round, ¿no? Ese aliento de la gente. Empezamos a ponerle números a la tarde de boxeo de primera. Corte y venimos con Kentikian, con Musino. Regresamos la tarjeta de Silvana Garcetti. 9-10 para la retadora, en este caso para la mexicana Arely Musino por actitud. Y porque más allá de buenos o malos elementos técnicos, en el boxeo femenino se evalúa mucho justamente eso. Las ganas y el empeño que le pongan en la pelea desde el primer instante. Seguramente habrá llegado el reto desde el rincón para Kentikian. Te ha alargado con otro ímpetu. Susi es más boxeadora, nada más que bueno, se está encontrando en un rival de esas características. Cuando Musino no tiene nada que perder, además, ¿no? Está haciendo una carrera de menos a más. Es la primera vez que sale de su país. Y es una chance formidable para esta chica. Quedará un minuto para este segundo round. La derecha en curva que salió de Kentikian. Peliga corta. Un poco más alta la mexicana, toda de negro. Las dos son muy jóvenes. Llegan invictas. Con más pergaminos Kentikian. Kentikian, que es la campeona que juega en casa. Pero hasta aquí ha encontrado una piedra importante en Musino. Si tuvieras que elegir a una boxeadora, ¿preferís a una chica, a una boxeadora más técnica? ¿O a una que venga para trabajar mejor en defensa? Si es técnica, mejor. Pero si me presento, vos sabés que yo no tengo problema. Contra todas. Así es campeona. Es lo que más te gusta, ¿no? Bueno, en este caso, yo también soy campeona. Obviamente, según la situación. El Susi, Susi, que parte otra vez. Pausa y ya venimos. Ya acabó el segundo en boxeo de primera. Diez iguales para Kentikian y Musino. 19-20 al cabo de la segunda vuelta. Producción internacional de torneos y competencias. La pantalla de T-Sports. Boxeo de primera. Esta noche Rebeco. Esta noche Torres. Desde Mendoza, choque de cabezas, ¿eh? Atención. Y le duele bastante a Kentikian. Las dos fueron a buscar desde el inicio del tercer asalto. Asalto. Y esto. ¿Pusiste algún choque de cabeza importante? Sí, pero se me hinchó la cara. Pero nada más fue una uruguaya en Bariloche, me acuerdo. Se me hinchó el ojo y la boca. Pero eso es lo que uno tiene terror cuando se ve. Lo primero suena la campana y lo que no querés nunca es cortarte. Condiciona futuro. El futuro de la pelea. Hasta el cual. Sí, sí, sí. Más que estás incómoda. Nunca me pasó, pero creo que sería horrible. Bueno, otra alternativa en la pelea. Kentikian es la campeona del mundo. Están trabajando en ella. Un corte ante la dura boxeadora mexicana. Que para boxeo de primera ganó el primer round. Empató en el segundo. Y en la pausa, Jessica Bob, la campeona del mundo, nos marcaba. Noto mucha tranquilidad en el rincón mexicano. Sí, sí, sí. Se las nota. Son así. Son así, tranquilas. Y vos le decís, ¿cómo hacés para tirar tantas manos? Y después no están ni cansadas. Viste, te da como pensar también. Vamos a ver qué define el médico. Hay una hemorragia muy importante en el corte. Recién arrancaba la tercera vuelta. Se trabaja en el rostro de Kentikian. Recordemos que hoy tenemos también la pelea de Alex Zep y Levedep. Categoría crucero. Categoría pesado. Tenemos a Hammer con Back. Cuando empezaste a boxear, supongo que como toda atleta te pusiste metas y estabas llena de sueños. ¿En qué etapa, digamos, del 1 al 10, en qué etapa de ese camino te encontrás? Bueno, yo pienso que no me conformo con nada. Siempre me exijo, siempre tuve la virtud de exigirme yo misma y nunca me conformo. Por ahí me veo en 10, pero siempre quiero más. Y no sé cuál sería mi origen, ¿no? Pero siempre, por eso vos sabés que me entreno como loca, porque nunca me conformo con mí misma. Siempre quiero estar bien en cada situación. Atención que estamos en un momento clave de la jornada boxística en Alemania. Se trabaja con cierta preocupación en el corte de Kentikian. La invicta no se ha repetido todavía la imagen del choque de cabezas. Es verdad. Viste que la pelea anterior también no se cortó de casualidad, pero muchos cabezazos metían la última vez que peleó Sussi. Tiene una particularidad y hay mucho con la cabeza también. ¿Te gusta estudiar a tus rivales? Sí, sí. Trato de no estar todo el tiempo, viste, frente de la compu o de la tele mirando. Trato de, en lo poco que puedo ver, encontrar los defectos y ir a trabajar. Porque no siempre en cada pelea es lo mismo, vos no siempre haces lo mismo, no siempre actuás igual. Entonces veo el defecto que yo pueda trabajar en ese momento. Y de ahí trabajar con lo demás. Pero digamos que tu cuerpo de entrenadores siempre plantea una pelea de acuerdo a tu rival. Claro, si es alta, petiza, si tiene brazos largos, cortos, si es veloz, si es más lenta. Mayormente yo me fijo, cuando es más lenta ya tengo una ventaja total, viste. Eso es lo primero que me fijo de una rival. Si es más lenta, si es más rápido. ¿Y cómo la ves a Sussi en eso? Es más lenta que yo. Es más lenta que yo. Y ahí es donde... Y bueno, técnicamente es técnica. Me encantaría porque uno se entrena con gente técnica. A mí me encantan estas boxeadoras que son así técnicas. Porque sabés cómo pueden venir las manos, todo. Lo que no me gusta mucho cuando vienen zapalleras o te tiran que no sabés dónde va a venir una mano. Entonces eso te asusta mucho más, pero bueno, también estamos preparados para eso, ¿no? Entonces vos creés que entre ustedes dos, entre Kentikian, un enfrentamiento entre ustedes, la velocidad sería la clave para que te pueda llevar la victoria. Ahí debemos la repetición. ¿Ves? Lo propone Kentikian, ¿eh? Sí, sí, sí. Se embalsa ahí en querer en contragolpear. La que va con el paso hacia adelante es la boxeadora local. Ahí está. ¿Ves? Ah. Fue durísimo el choque de cabezas. Y en esto no hay manera de culparla a la mexicana. Me parece que no va más, ¿eh? No, no va más. La cara de... afligida de Kentikian por no poder... Yo creo que la vio peligrosa y dijo, vamos a exagerar un poquito, ¿no? Yo lo noté así, me parece. Bueno, la cabeza de una campeona del mundo marca esto y es un detalle como para resaltar. Kentikian ya sabía que en los dos primeros rounds no la había pasado bien y me parece que no le disgustó demasiado el hecho de que no pudiera seguir. Y toda la impotencia... Oh, esa... Cómo vuelve a la mexicana con alguna adrenalina. Pero la mexicana hoy está dando una prueba de presencia en la categoría y en el plano mundial. Es una pena porque ahí veíamos también, ¿no? Cómo resolvía todo eso porque nunca se había encontrado una rival así. V.I.B.F., VBA y VBO Weltmeisterin en Fliegengewicht aus Hamburg, Susi Kentikian. V.I.B.F., VBA y VBA y VBA. Muy lejano de la casualidad. Sí, igual no fue, no creo que haya sido intencional, sino que Susi es de ir con la cabeza, todos sabemos. Pero le vino bárbaro, me parece. Encima se la ve entera. Digamos que fue lo mejor que le pudo pasar. No sé cómo estará sintiendo ella, pero nunca se habrá encontrado una rival así. Una pena para la mexicana que ahí anda con bronca por arriba del ring. Y Susi, la verdad que no está ni para dedicárselo a nadie. Se ha ganado seguramente, no tengo duda de otra posibilidad, Musino. Venía llevando muy bien la pelea. Es más, en la tarjeta de boxeo de primera, el primero había sido para la mexicana y el segundo había sido parda. La jornada sigue, nosotros a la pausa. Tenemos categoría crucero, tenemos categoría pesado. Una preliminar por el título del mundo. Buenas ofertas para seguir. El desconsuelo de la mexicana, no lo puede creer. Esta es la imagen de la pelea. Sí, porque ahora no le van a dar otra próxima oportunidad. Esta es la imagen de la pelea. El desconsuelo en el rincón de México. Se queda sin la posibilidad de... Pelear. Se acabó en dos rounds y medio. Pobre Arely. Pausa, dice, bienvenido a nuestro productor. Ya venimos con más boxeo de primera. Regresamos. El gusto, el sinsabor que le quedó a la mexicana Musino. Recién apreciábamos con la bronca que se iba. Esta es Kentikian. Nos parece... Lo personalizo también. Me parece que aprovechó la situación la boxeadora armenia-alemana. No venía bien la jornada y dijo, mejor que no siga. Notó que tenía pimienta, que tenía poder la boxeadora mexicana como para hacerle una buena pelea. Sí, por ahí no estaba en su noche y sintió que era lo mejor posible eso. Encima, el corte fue arriba de la frente. Ya habían trabajado en él. No se veía que seguía sangrando. Lo tenían controlado. Me parece que... Si era una pelea acá, hasta cuando te cortan el ojo sigue la pelea. Sí. Hasta que, bueno, que ven que te siguen lastimando, pero no era algo muy grave. Pero bueno. Le jugaron sucio a la mexicana, que se fue con una bronca tremenda. Quedó sin decisión y quedó el título en manos de Kentikian. Imagínate cuando le corte el ojo. ¿Lo tenía que decir o no? Ya lo había dicho él. Yo creo que estás elaborando algunas frases para la conferencia de prensa previa con Kentikian. Pero no me lo podía guardar, tenía que decirlo. ¿Crees que aprovechó la situación, la escena Kentikian y dijo, mejor me retiro y el título sigue siendo mío? Claro. Mejor me quejo. Sale, no estoy en mi mejor noche. Por ahí no me sale nada. Y me quedo sin título a quedarme con el corte. ¿Harías eso vos? No, jamás. No, jamás. Si no estoy para pelear, digo, no, no peleo y listo. Se suspende la pelea. Pero siempre que estoy, estoy dispuesta a ganarme esa noche. Vamos a hablar un poco también de tu carrera, más allá de que pudimos verla muy poco aquí en Kentikian. Para que nos cuentes en qué etapa estás de tu entrenamiento, de tu próxima defensa. Y también queremos saber cómo está el boxeo femenino en la Argentina. Si están realmente dadas las condiciones para que todas las boxeaderas puedan entrenar como se debe. Y bueno, ¿cuál es tu experiencia desde el momento en que empezaste a ser amateur hasta hoy, que sos una gran campeona? Bueno, la verdad que, bueno, no te voy a responder en ese orden. Pero, no, creo que estoy bien en mi momento. Creo que a veces me dicen que lo tengo que disfrutar más. No sé, porque ya te digo, soy muy exigente conmigo misma y nunca me conformo. Bueno, pero quizás disfrutás de esa exigencia. Ah, tal cual, ¿no? Sí, sí, seguro. Disfruto en entrenarme, en cada vez que menos me puedo emplear mejor me pongo más contenta. Cuando aprendo cosas nuevas, cuando, o sea, voy apretando cada tornillo de todo. Con los profes, no solamente yo, ¿no? Ellos también yo les exijo que saquen lo mejor de mí todo el tiempo. Que yo le voy a responder siempre. El día que no pueda le voy a decir, pero mientras pueda que saquen lo mejor de mí. Y así se lo digo a las chicas. Bueno, yo te puedo hablar del boxeo femenino, tanto selección femenina, que es lo que estoy constantemente con ella. Que hay una selección bárbara que nos representa en el país. A veces, lamentablemente, no salen las cosas como queremos. Que salgan campeonas todas, pero las chicas tienen una experiencia bárbara. Y eso es lo que a mí me ayuda a entrenarme también día a día y estar bien. También, entonces, yo puedo decirte esto. Y después en el tema lo que es, tenemos bastantes campeonas del mundo. Y está bueno que sea así porque está levantando boxeo femenino. Están viendo que las campeonas del mundo no son feas, que son bonitas. ¿Y eso qué te parece? Y que son femeninas. Y sí, tal cual. Se está dando un recambio generacional, me parece. Tal cual. Los hombres cada vez más celosos. Es verdad, con una tigresa cuña ya en el epílogo de su carrera. Y sos una goceadora muy popular. ¿Te considerás como para ocupar ese centro que en algún momento tuvo la tigresa? Ay, no sé. Viste, yo no caigo, qué sé yo. A mí me dejan mensajitos en el Facebook mis amigos. Todos mis amigos en el Facebook son un montón. Y me dicen un montón de cosas y yo se lo agradezco a cada uno. Y me dicen, qué raro que me contestás. Es que yo no noto re normal, ¿cómo no te voy a contestar? O sea, si yo puedo... Hay que destacar la actitud de Jessica Bob. Que siempre, lo que dijo hace un rato, siempre está pendiente de lo que le pasa al seleccionado femenino. No sé cuántas boxeadoras profesionales y campeonas están muy vigente y muy siguiéndole los pasos. En los últimos Panamericanos también viajaste con las chicas. Tuviste oportunidad de entrenarte con chicas de otros países. Esas vivencias me imagino que tenés mucho crecimiento. Pero que a las chicas del seleccionado les sirve muchísimo que una campeona como Jessica esté siempre ahí conteniéndolas y aparte de darle muchas manos como en viviendas, las traes a tu casa a vivir. Tal cual, sí, yo siempre les digo. O sea, yo lo vi, con Marcela lo viví, pero del parte de afuera. Yo a Marcela veía los pasos que hacía esto, pero no la tuve cerca como ellas me tienen a mí. Sí, ¿entendés? Y ellas se sienten recontentas, saben que cuentan conmigo por cualquier cosa, ¿entendés? Entonces eso está bueno porque las motiva. A veces también les juega en contra, ¿viste? Porque dice, uy, viste, no me fue bien, como vos que... No, a mí no me tienen que decir nada, es su futuro, es su experiencia, ¿no? Eso lo tienen que comprobar ustedes. Y noto un fuego sagrado en vos, una necesidad y unas ganas de trascender el plano local. Por eso decía, si tengo que ir a Alemania voy, si tengo que ir a México voy, a donde tenga que ir. Que ojalá que se haga eco con tus representantes y que puedas dar ese paso. Tal cual, ¿no? Sí, Osvaldo, con Osvaldo Rivero siempre hablamos, que él sabe que, él me dice, vamos a pelear con... y yo voy, no tengo problema. Él lo sabe muy bien, pero a veces tampoco depende de él, porque si no nos piden, no nos depende tampoco de él. Entonces hay un montón de cosas que se juegan, porque yo digo, bueno, por eso me calmé, nos calmamos con los profes y dijimos, bueno, que llegue cuando tenga que llegar. Yo voy a estar preparada y me voy a traer ese cinto para acá. Mientras tanto seguiré defendiendo, seguiré viendo qué hay, pero bueno, ya llegará el día, ¿no? Que bueno, que estemos todos en Alemania. Para tus fanásticos, tienen que saber que peleás en Sunchales, que todavía no tenés rival. Los espero a todos, los espero a todos ustedes también, que van a estar ahí conmigo. El rival a confirmar que ya, seguro que la semana que viene ya lo voy a saber, igual ustedes después también lo van a decir, lo van a tener. Y sí, en Sunchales, el 14 de agosto, Sunchales Santa Fe. Bueno, un poco quería redondear el tema anterior, teniendo en cuenta que te vamos a robar un poquitito más de tiempo nada más. Sobre eso, ¿qué necesidades necesitan las chicas, las boxeadoras argentinas que no están teniendo? No sé si patrocinantes, gente que esté más cercana a las boxeadoras, que las condiciones estén mejor dadas. Bueno, primero es que las conozca, que mucha gente no sabe que existe el boxeo femenino. Segundo, también que las patrocinen, que las tengan en cuenta, que las empresas importantes sepan que tienen unas buenas representadas en el país y que van a llevar su marca o su meta a lo que más quieran, que es lo que son ellas, que van a todos los países, van a China, India, a Brasil, Ecuador, a todos lados, y viajes, que la Secretaría, tanto como la Federación, se pongan de acuerdo y que las puedan mandar a cada viaje cada vez que ellas tengan que ir. Porque la experiencia que obtienen ahí no se los puede dar nadie. Entonces, si no salen del país, si no viajan tanto a las chicas como a los chicos, que sea el equipo selectivo el que esté constantemente compitiendo y peleando para, en una competencia fuerte, traigamos resultados. Sí, porque generalmente van las chicas con 10 peleas, 20 peleas, y se enfrentan a rivales cubanas que tienen una cantidad de peleas increíbles. Igual, sí, 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 a los hombres les pasa eso, con los cubanos es terrible. Sí, hay una disparidad. Gracias a Dios, cubanos no hay. Pero, igual ahí estarían, no va a haber porque saben que están perdidos con Argentina. En eso le ganamos. Pero, es así, si no hay competencia, es muy difícil que traigamos resultados. Porque, por más que vos pelees acá, nunca te hacen fuerza las chicas, las que no tienen el mismo nivel. ¿Y qué te trajo ser campeona? ¿Qué beneficios te trajo? No sé si hablarlo como económicamente, pero al margen de lo que son los logros deportivos. Nada más cariño de toda la gente, que eso siempre se nota cada día más. Y yo lo valoro mucho, ¿no? El cariño de la gente, que te conozcan en la calle. Porque mi familia sigue siendo la misma conmigo, no cambian nada, no es que porque soy campeona me quiere más para nada. Mis amigos tampoco. El cariño de la gente, el que te reconozcan. Y creo que eso es como que me devuelven a mí, y yo estoy totalmente devolviéndolo a ellos, ¿no? Entrenándome bien, triunfando, ganando. Y ellos demostrándome a través del Facebook, a través de que me conozcan, ¿entendés? Tiene carisma, se muestra natural, tal cual es, y me parece que ahí está la clave de su popularidad. Sí, y le hace muy bien a todo el boxeo argentino que una voz autorizada como la de Jessica Bob, cada vez que tenga que hablar, bueno, ya que tiene esa posibilidad, diga lo interesante. Y no se la creo, se la crea a su manera, sin ostentar demasiado. Bueno, un presagio para hoy, Rebeco Torres, en Mendoza. ¡Ey, Rebeco, qué vamos a decir! Sí. Es tu peso aparte. Y obvio, y después lo agarró yo. Un saludito para Rebeco, le mandamos un beso grande a todos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, gracias. Así es la campeona del mundo, Mini Mosca, la argentina Jessica Bob, a quien saludamos. Nosotros seguimos con más Alemania, con más boxeo de primera, luego de la pausa. ¡Gracias!